Alexis Valdés celebra a las madres junto a sus personajes más populares Nereida, Cristinito e invitados de lujo Mónico Pino, Alex Sotaola y Las Casas Fortunas Domingo 13 de mayo a las 5 de la tarde en el Miami-Dade County Auditorium Boletos a la venta en www.ticketmaster.com O en el teléfono 305-547-5414 305-547-5414 El mejor regalo para el Día de las Madres Una risa para mamá